La medida De sacar de circulación el billete de 100 bolívares También lo vimos en el buro político Consideramos que es una medida bien intencionada Es la calificación que el buro político le da a esa medida Bien intencionada por cuanto intenta golpear Las mafias que han atacado el poder adquisitivo de la moneda De distintas maneras Incluyendo el acaparamiento del billete de 100 bolívares Tanto en Venezuela como fuera de Venezuela Y por eso consideramos que es una medida bien intencionada Aunque desde la postura del Partido Comunista no resuelve los problemas fundamentales Los problemas fundamentales van más allá Los problemas fundamentales tienen que ver con la dependencia de Venezuela Del ingreso petrolero Del dólar y de las importaciones Los problemas de Venezuela tienen que ver con los problemas de la incapacidad productiva interna Los problemas de Venezuela tienen que ver con la subsistencia y fortalecimiento De sectores monopólicos en la economía venezolana Que no han sido desmontados Y aprovechamos entonces para señalar Si el propio presidente de la república Hace referencia A que El proceso Que lleva a sacar de circulación El billete de 100 Se hará en la banca pública Porque hay sectores de la banca privada Que están involucrados en el sabotaje contra la economía venezolana Nosotros nos preguntamos Bueno ¿Por qué el gobierno venezolano no toma una medida de nacionalización De esos sectores bancarios? ¿Qué es lo que hay ahí? Y aprovechamos para insistir Si una de las medidas dirigida a golpear La especulación monetaria La especulación de una divisa Además Del tema Del precio del dólar Y otros aspectos que deben considerarse Está En el manejo De Grupos Monopólicos Del sector financiero Que continúan ejerciendo Una importante Un importante papel No de intermediación Sino de manipulación y de control De control monopólico Y de manipulación De la moneda ¿Sí? Eso es lo que podemos decir sobre eso Porque sabemos que ese es un tema Que está en el orden del día Una medida Bien intencionada Pero que no va al fondo Del problema Que debe ser acompañada Con otras medidas Entre ellas La nacionalización del sector Financiero y bancario Entre ellas Un plan de desarrollo productivo Que se sustente Y vamos a decirlo de esta manera En la gran producción Y no en la microproducción Y con esto no estamos en contra De la microproducción Hay que hacer la microproducción Pero lo que va a resolver El problema de abastecimiento No son los pequeños huertos Es la gran producción La gran producción estatal La gran producción estatal Con participación social Y control de los trabajadores Y las trabajadoras El que los Fundos Recuperados El que los Atos recuperados El que las tierras Recuperadas No se conviertan En minifundio Porque eso es un atraso Pero que se conviertan En grandes Haciendas De desarrollo Estatal Con participación Campesina Con participación Obrera Con participación Popular Con control Campesino Con control Obrero Con control Popular Entonces Hay salidas Hay soluciones En el marco De la profundización De los derechos De nuestro pueblo Y no Que es el otro tema Que hemos señalado Las soluciones No están Construyendo acuerdos Con el capital Con la oligarquía Y con el empresariado Las soluciones Van En otra dirección Nosotros hemos señalado Algunas Entonces En este tema Del Del billete de asiento Así como planteamos Lo de Vanesco Y así como El presidente Nicolás Maduro Tomó las medidas De cambiar La dirección De su Deban Nosotros señalamos Que algo Tiene que ver En esto El Banco Central De Venezuela Y algo Tiene que ver En esto El Ministerio De Poder Popular Para la Finanza No Ellos tienen Una gran responsabilidad Con lo que está sucediendo El Banco Central De Venezuela Su dirección El Ministerio Y el Ministro De Finanzas De este país Pues ¿Cuál es La valoración Crítica Y autocrítica De su conducta? Entonces Es necesario Compatriota Presidente Nicolás Maduro Es la apreciación Del Partido Comunista De Venezuela Que considera Que esta es una medida Bien intencionada Aunque no suficiente Es necesario Que Se profundicen En acciones Que golpeen La corrupción En el mundo Privado Y en el sector Público Del país Que no nos están Recibiendo Los billetes De 100 Hace meses No nos reciben Los billetes De 12 Ni los de 5 Si hay una mafia Que Para golpear La moneda Se ha Venido apropiando Del billete De 100 Lo ha sacado Del país En container Tienen apartamentos En Venezuela Y fuera lleno Si es verdad Eso es verdad Pero también Hay ciudadanos Y ciudadanas Venezolanas Creo que en general Todos los venezolanos Venezolanos Que ante La necesidad De cambiar De cargar De 25 billetes 2.500 Bolívares Para comprar Una comida Un almuerzo Barato Es lo que uno Puede comprar A veces Hay que decir Bueno Planteaba La necesidad De cambio En el cono Monetario Eso es verdad Eso es una necesidad Pudiera decirse Incluso Que hay un atraso En eso Independientemente De que consideremos Que esto es una medida Bien intencionada Hay algunos aspectos Que nos señalan Que además De ser insuficiente Bueno No se pensaron Todos sus aspectos No se pensaron Hoy es lunes Bancario Tengo entendido Tenemos entendido Hoy es lunes Bancario Bueno Si aquí se aplicara La medida Que dijo el presidente Desde ayer Bueno Aquí no había La posibilidad De la gente Que tiene unos Churupitos Por ahí Que no son Los mafiosos Que tienen Unos churupitos Grandes Containers Y Bueno Que dan una situación Complicada Pero no solamente eso 72 horas ¿Hasta cuándo? Si se hubiese aplicado Desde el domingo Lunes, martes Y miércoles 12, 13 y 14 ¿Cuándo entra El nuevo Códromo monetario? El 15 Entonces hay una fase De transición Que hoy se nos presenta Que no se acepta El billete de 100 En muchos negocios Y no tenemos El billete de De 500 De 500 Ni de 1000 No basta Con las buenas Intenciones Hay que planificar Más las cosas Hay que planificarlas Más La improvisación No es Una acción O no No hay presa La concepción De la construcción De una nueva sociedad La nueva sociedad Hay que planificarla No improvisarla No Nosotros consideramos Que El Banco Central Tiene que ver Tiene que ver Con esto Así como El Ministerio De Finanza Entonces nosotros Le planteamos Al gobierno Nacional Se hagan las investigaciones Correspondientes Y si hay responsables Deben rodar cabezas La única manera De moralizar A nuestro pueblo De levantarle La moral Frente a los enemigos Históricos Externos E internos Es sancionando A fondo A quien Cometa delito Sea quien sea Ahí nosotros No tenemos No tenemos Término medio Término medio Término medio Término medio Término medio Término medio Término medio